Unbreakable La cual es, spoiler, la tercera Parte de Unbreakable, porque supongo que es Un spoiler considerando que el giro De Split es que está conectada con Unbreakable Pero supongo que ninguna otra generación Podrá vivir eso como se supone que Nosotros lo viviéramos, lo siento Y esta película fue bastante subvalorada en su momento Tuvo reacciones medianamente leves Después de una nominación a los Cardinal, el chabalán por el sexto sentido Mucha gente realmente estaba esperando una obra Maestra después y cuando vieron Unbreakable Con una película bastante distinta Simplemente estuvieron decepcionados Más aún considerando que esta es la época en que Los superhéroes aún eran esta cosa como de Clase B, estamos saliendo de los 90 Con películas terribles como la de los Cuartos Fantásticos O la de Capitán América Con suerte hemos tenido un par de buenas películas Con Superman o con Batman, pero incluso en los 90 Batman se volvió terrible, así que Era una época bastante extraña para hacer una película de superhéroes Y Unbreakable es fenomenal Yo había adorado esta película la primera vez que la vi Pero reencontrándome con ella estos días Como viéndola a ver, simplemente hay tantas cosas Por admirar, especialmente desde la dirección La mayoría de gente que conozco realmente adora Unbreakable No creo que actualmente sea considerada una película subvalorada Como lo fue en su momento Sin embargo, creo que pasa muy peor el hecho de que La dirección de él tiene tanto propósito Tanto sentido Está hecha con tanto motivo En que muchas de las revelaciones Y de lo que pasa con los personajes Lo entendemos netamente por cómo él pone su cámara Cómo va siguiendo La fotografía tiene una paleta tan exquisita Comparada con cada uno de los personajes En que va reflejando quién es él como superhéroe Como además su personalidad Y eso hace que tenga tanto estilo Es una película muy linda de ver Ya hablan en esta película Usa un ritmo que es bastante lento Lo cual es refrescante Considerando en lo que están actualmente Las películas de superhéroes Es decir, no quiero empezar con el estúpido argumento De Pero el tema es que con tantas y tantas versiones de películas de superhéroes Ver algo como un breakable es tan refrescante Porque es tan aterrizada Simplemente fue un adelantado para su época Las atracciones junto a eso son magníficas Bruce Willis en ese tiempo todavía era una estrella Actualmente Bruce Willis es como un abuelo Que no sabe lo que está haciendo con su vida Y que lo vemos en terribles películas como Axe of Violence Cine Marvy que estaba como en el mayor rango de sus habilidades Simplemente Bastante entretenido de ver Tiene escenas que son muy carismáticas Y la química que tiene tanto con su hijo Con Robin Wright Con Samuel L. Jackson En el enco en general emana tanto carisma Que es muy divertido Y muy exquisito de ver en escena Como digo, la película tiene este ritmo Que es lento Y es porque se va concentrando en la personalidad de este personaje El grino se prepara para tener ciertas revelaciones guardadas Y a medida que nosotros vamos descubriendo Junto a los personajes se va volviendo cada vez más borroso El si realmente él es solo un superhéroe Porque actualmente con las otras películas Puede estar más clara Pero cuando esta película había recién salido Uno la veía y pensaba Wow, eso no es Estará pasando o no estará pasando Y llega simplemente a un tercer acto Que es magnífico Te deja con los pelos de punta Repasando esta película Simplemente me llamó la atención Lo refrescante y divertida que es Y sobre el giro Me encanta Realmente adoro Como está puesto Y creo que es simplemente el trademark de Shyamalan En este momento él todavía entendía completamente Cómo hacer un giro Y lo explica tan bien visualmente Técnicamente No es necesario decir las cosas en vosata Sino que te muestran algo Luego te muestran otra en contraposición Y es tan bueno el efecto del montaje Simplemente para revelarnos información Me encanta el diálogo de esta película Los personajes son tan entretenidos de escuchar Hay muchos planos secuencias En que no hay cortes Simplemente me encuentro ensimismado Por lo intrigante que es Por lo fascinante que es el diálogo Lo intrigante que son las secuencias En los que los personajes se ven envueltos No sé cómo describirlas Porque no quiero entrar en spoilers directamente A empezar a hablar sobre el final O sobre ciertos elementos más profundos de la trama Si tú no has visto un breakable Si crees que Glass es la primera película Que va a salir sobre esto Veo un breakable Yo creo que es de hecho La segunda mejor película de Shyamalan Después de ese sentido Lo cual no sé si sea un hot take Considerando que lo que vino después Realmente no fue tan bueno Aunque señales es buena A mí me gustó bastante A un breakable le voy a poner un 9 de 10 Hoy día mismo debería estar saliendo Mi review de Glass Tengo muchas cosas para decir que Díganme ¿Han visto un breakable? ¿Cómo creen que arranqué Entre las películas de Shyamalan? Pórenseme eso en los comentarios Y si les gustó este video No olviden dejar si me gusta Compartir Si quieren redes sociales Y por supuesto ¿Por qué no? Suscribirse a baja frecuencia Espero que tengan una buena semana Y de la semana Chao